La noticia de hoy estaba en la playa, en la de la concha, claro. Paseamos con Isaac y la cuesta con marea baja de fondo. Está de resaca de premio gordo. Y anoche hubo marejada al conocerse su premio. Una parte de la crítica especializada se puso de uñas con su concha de oro, como antes lo había hecho con la película, con los pasos dobles, que ya han dejado su huella en este festival. Yo no tengo la sensación de que la prensa nos ha dejado mal. Hay mucha prensa que nos ha dejado de maravilla. Lo que sí me ha sorprendido para mal no es que dejen la película mal, que eso lo puede hacer cualquiera. O sea, me parece muy bien que me digan que mi película pueda ser tal o cual, pero no que digan que es una película gilipollas o estúpida. Me parece un poco excesivo y mal educado. Los pasos dobles es un viaje a África con el proceso creativo de Miquel Barceló de fondo. La búsqueda de un tesoro en forma de una especie de capilla sextina que tiempo atrás cuenta la leyenda de un artista local sepultó. Yo creo que los premios son más útiles para las películas concretas que para las trayectorias. O sea, que tengo la esperanza de que ayude a que más gente pueda ver los pasos dobles. Se acaba este festival, se quedan las butacas vacías, vendrán muchas mareas bajas y altas. Y antes de darnos cuenta, esas mareas nos traerán otra vez aquí y todo volverá a empezar. Será la 60 edición, queda un año. Ya ven, casi nada.